Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del chiste que hizo EA, ya lo hablamos en el video anterior y creo que muchos de ustedes van a tener problemas al crear las plantillas una, porque todas las cartas buenas se fueran al cielo y segunda, porque entiendo que muchos no juegan Food Champions entiendo que no todos coleccionamos cartas yo por ejemplo en la cuenta de Play, que es la que tiene como que un poquito más de variedad estas son las cartas que tengo, afortunadamente tengo una plantilla decente pero realmente siento que no va a alcanzar, porque mucha gente va a querer sacar esa carta esas dos cartas, porque son buenas, porque tienen oportunidad de subir de llegar lejos dentro de la Eurocopa, de la Copa América entonces la gente se va a poner tóxica y va a haber, vamos a necesitar raticida, porque si se va a poner sabroso el fin de semana mi sugerencia es, si van a jugar, si van a hacer el objetivo háganlo viernes a más tardar sábado, que no pase del sábado porque mucha gente que no puede los viernes por cuestiones de trabajo cae viernes en la noche, o cae el sábado frescos y se va a hacer, se va a venir la ola de jugadores entonces, si tienen chance de jugar viernes y terminar sábado, adelante, sirve que terminan antes ven hasta donde van a acabar si les va a dar tiempo, y obviamente vender cartas si es que llegaron a comprar, o algo ahora, vamos a hablar acerca de ¿cómo se llama? de las posiciones, ¿sale? voy a tratar de ser lo más general posible pero por lo menos ir ubicando ciertas cosas a irlos guiando en lo poco que llevo de reviews porque son un montón de cartas para empezar, Herbs Herbs no es una mala carta el problema es la altura, mide 1.73 ¿sale? y tiene 64 de salto es una buena carta, no la van a encontrar porque está básicamente agotada es de una de las que más buscan por la media pero siendo sinceros, por la altura y el salto los pueden vacunar con tiros colocados ¿sale? con respecto a Pickford sería la carta ideal tendríamos que ganar, creo que 6 partidos de las finales para poder acceder a esta carta pero en teoría sería la carta que estamos buscando por la altura y por las características eating o kidding ¿estás brincando conmigo? en este caso la jugadora mide 1.67 hice el review de esta carta no es una mala carta, de repente tiene buenas salidas buenos saltos, buenas estiradas pero la altura es un factor muy importante encima tiene 54 de salto y no importa que le des lo que sea a la carta no va a mejorar esa parte ¿sale? va a mejorar todo lo demás pero no toca salto entonces esta carta no la recomiendo básicamente lo que le estoy diciendo es si ven a kidding o ven a herbs tiros colocados tiros de larga distancia, tiros a la horquilla y probablemente sea gol luego de ahí tenemos al señor Pope, Ramsdell y Pope creo que en este caso el Pope este Pope va a ser el que más se va a estar buscando de hecho lo más probable es que el EA quite la restricción y esta carta vuelva a subir porque ahorita está agotada básicamente está en 40.000 monedas si la pueden conseguir adelante el jugador mide 1.99 y tiene 71 de salto ¿sale? de hecho 70 hacia arriba es de los mejores saltos que he visto en porteros después tenemos básicamente tenemos a este Pope que está en 9.800 monedas que son las mismas características simplemente son estos stats de portero los que van a cambiar ¿sale? básico y eso es lo que van a obtener quizás no sea un jugador con 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 tan buenas stats pero por la altura y el salto va a ayudar bastante ¿sale? después tenemos al señor Ramsdell que viene atrás del señor Pope porque es 1.91 y tiene 65 de salto ¿sale? entonces en esta parte de los porteros en resumen creo yo de abajo hacia arriba Pickford perdón Pickford no Ramsdell es la última opción bueno no es la última opción pero está abajo ¿sale? vamos a los tres los tres primeros los tres primeros para mí si es que te quitas es Pope como primera opción titular indiscutible después Pope el de oro y como tercera opción Ramsdell ¿sale? tú dijeras pero bueno Kirin y bla bla la altura porteros enfócate en la altura altura y salto ¿sale? Herb podría pelear entre entre este Pope y este Pope pero va a ser siento que va a ser mucho gasto ¿sale? y no la aprobé a ella sí y pues bueno cualquiera de estos Popes creo que van a ser los titulares en cuestión de defensas defensa derecho vamos a empezar con defensa derecho creo yo creo Walker va a ser titular indiscutible ¿sale? de ahí en fuera podrías trabajar con Tavernier con esperame estamos hablando de derechos cabe aclarar que bronce tiene una carta de préstamo de 20 partidos que puedes utilizar si no te has desecho de ella tienes esa opción pero titular indiscutible es Walker de ahí en fuera pues bueno podríamos trabajar con este Cole perdón con 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 bronce con Tavernier con White sería una opción pero ya serían como que los los sustitutos o los que vienen a menos y en la última Walker Walker Peters es otra opción Scott podría ser una opción 62 mil monedas no está mal pero no sé que tan bien vaya yo tengo a Neville pero siendo sinceros no le veo mucho mucha salud a esa mujer pero bueno básicamente Walker es titular y yo creo que Tavernier White y el y el este como se llama este tipo se me fue el nombre el Walker son opciones para la banda derecha como defensa central cabe aclarar que el señor Ferdinand todavía está activo en íconos no quiere decir que vayan ni lo hagan porque está en dos millones pero la versión de prueba sigue estando activa entonces por medio 83 pueden conseguir a Ferdinand por cinco partidos si es que empiezan por ejemplo a notar que les está tocando contra jugadores con mejores delanteros y su defensa no aguanta podría ser Ferdinand otra opción y esto es si tienen las medias es ir por Gómez Gómez es básicamente va a ser top sale va a ser titular indiscutible como defensa central Greenwood es una carta decente pero no tiene mucho físico es más por velocidad y agilidad defensa central otra carta decente es Wubenmoy nada más que es un poco lenta sale esta carta si le hice el review Campbell es una buena opción Moore es una carta gratuita que todavía pueden conseguir el asunto es que tiene 74 de ritmo tendría que estar lo más defensivos posibles para que el jugador no cometa errores fuera de eso Greenwood está bien Bright está esta cara Greenwood está en 105 de ahí en fuera cabe aclarar que si tienen todavía estas cartas les puede servir no son las mejores pero por lo menos están ahí para cubrir sale yo la tengo de hecho Smalling ya lo estuve probando un poquito más es decente pero tienen que cuidar mucho cuando meten el pie no cometer errores si no los van a castigar y pues bueno Campbell si lo hicieron en su momento obviamente Tomori todas esas cartas ya son cartas que no sé si tengan Ferdinand esta carta de Ferdinand pero bueno son las opciones como defensas centrales y como defensas izquierdos creo yo que el titular sería entre Davies o Davis y el señor Walker Peter porque eso es una opción sale de ahí en fuera pues bueno ya no hablé de Wanbisaka porque está ya se ya expiró pues bueno creo que James también ya expiró ya no lo puedes obtener entonces si está si está complicado pero pues bueno son las opciones así a grandes rasgos que noto con respecto a mediocampo aquí yo creo que el titular mediocentro defensivo al 100% es Rice el box to box va a ser Bellingham el mediocentro ofensivo va a ser en este caso estoy entre Palmer y entre S S todavía está en objetivo 129 mil monedas no está mal no le he hecho el review pero se ve bastante decente y como mediocentro ofensivo se ve bastante bien Foden sería titular Palmer sería una opción S sería otra opción este y de ahí en fuera había visto uno que era mediocentro creo que Foden es titular indiscutible como mediocentro ofensivo junto con Palmer serían las opciones S también funcionaría bastante bien como alternativa Maino como defensivo Lampard como un box to box creo que salen objetivos no recuerdo no recuerdo que fue de este Lampard pero bueno 80 mil monedas no está mal simplemente no es tan rápido nada más tengan cuidado en esa parte y bueno cartas que pudieran haber llegado llegado a sacar en su momento mucha gente sacó a Beckham etc este Gerard este Sente cuánto está dice aquí que es objetivos es de los que desbloqueas sale entonces si aquí yo veo básicamente en una formación 4-2-3-1 Rice como mediocentro ofensivo Bellingham como un box to box sale y como mediocentro ofensivo Foden Palmer o ese sale y pasando a los ofensivos en esta parte creo yo que hay muy pocas muy pocas opciones meta sale creo que el meta para mi para mi gusto sería Hemp por la banda izquierda saca por la banda derecha y Kane por el centro sale o alternativas por la banda izquierda Sancho aunque no me gusta su tiro colocado uno de los Keynes que hay o en su defecto Watkins Watkins se ve bastante decente una carta que apenas me salió pero que no alcancé a probar que de hecho apenas voy a empezar a probar es Bardi tiene tiro colocado tiene chip shot sale tiro elevado y tiene quick step que es paso veloz me parece entonces Bowen es una carta que sale de objetivos que también podrían utilizar Lineker creo que le hice un review a Lineker déjenme recordar creo que le hice el review a este Lineker y se me hizo bastante decente también entonces opciones también en la delantera hay pero creo que lo más sólido va a ser banda izquierda Hemp banda derecha Saka y delantero Kane son los más sólidos este también podría funcionar como como extremo izquierdo también es otra opción pero es en grandes rasgos los jugadores que podrían utilizar para este objetivo de nuevo déjenme en la caja de comentarios si tienen alguna duda perdón por ir muy rápido con esto son básicamente las 2 de la mañana entonces tengo que dormir porque mañana hay que trabajar pero quería subir estos videos por si querían desde ahorita empezar a prepararse me parece que ya pueden empezar a jugar las clasificatorias sale que esto no representa tanto problema sino que el problema va a ser las finales entonces espero equivocarme espero que alguien me corrija y diga oye sabes que puedes hacerlo así 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 porque ahorita no me está dando el cerebro pero son básicamente las opciones que tenemos déjenme en la caja de comentarios cualquier duda queja sugerencia aumentada y nos vemos en el siguiente